Inconsistente, me dicen, pero a ver, no tienes que dar solo con la puta, y dice, no, va así, y pum, sabes, que a veces la punta no siempre está donde tú crees, el típer. Claro, a veces te lo das con la punta, creyendo que vas a dar, y das con el mango, bueno, con la hoja de la espada, bueno, empezamos aquí. El jacuc en rojo, que tiene tres golpes, entonces, cuidado con los, con los goutes que pueden hacerte, con el ativismo. Estos combos de Nair, de Tilt, va directo del Street Fighter, esos combos. El Tilt, que es muy buen antiaéreo, el del Zyra. Kiro, ¿tú sabes dónde está más o menos en el ranking? En el ranking está quinto, si no me equivoco. Bueno, Kiro, famoso, ya, aparte de que es muy buen jugador, el hermano de MVL. Lo que pasa es que tienes sus altibajos, a lo mejor te hace un torneo y te queda top 9, a lo mejor te que no sale de punts en el torneo. Y ahí está. Ese, da un Tilt a Truso Ryuken. A mí lo que me ha gustado ha sido cuando ha fallado el Fsmash y le ha respondido con otro Fsmash con la patadita al piecicillo. Una cosa de lo que ha cambiado de Smash 4 a Smash Ultimate es los aéreos de Ryo y de Ked, cualquiera puedes cancelarlo en especial. Sí, brutalísimo. Yo no sé qué programador de Smash vs. llegó a la faena, ¿sabes? Y señor Sakurai, ¿qué le parece esto? Es fantástico. Le asciendo, señor. En Smash, hay en más. En Street Fighter no está, da igual. Da igual, tú dale, me parece perfecto. Ascienden a ese hombre. Pues llegamos a un Daemon, madre mía, colando unos ataques. Le está costando mucho a Kier entrar. Cuando tendría que ser al revés. Es que no está consiguiendo espaciar bien porque está frescando demasiado con el Focus que puede depararse un golpe. Es que es muy bueno porque tú cuando das un Focus Attack puedes cancelarlo a... Le das dos veces hacia un lado y lo cancela directamente. Sí, ya lo he visto. Y lo ha cancelado y ha metido un fire. Pero vemos a Ankiro que rápidamente responde. Y volvemos a estar ahí, Ben. Última stock. 14, 14, 14 y 5 de ya. Daemon está haciendo una muy buena representación de Ryu. Sí. La verdad es que lo hace muy bien, muy bien. Esos Hadouken rojos sacando muchísima vida. Uy, SF más que no lleva a llegar a comentar. Se ha jugado bastante, pero si hubiera salido de vino me lo ha matado ya, creo. Uf, madre mía, locura. Sí, el Focus de Ryu hace más daño a segundo que el de Ken. A cargar a poco. Uy, se pasa con ese. Quería meter un Dale. Ese Fire que lo tira para afuera. Otro tornado que no va a volver y el bait que se lo va a llevar. Y ahí tenemos una de las gran debilidades de los shotos. Muy buenos en neutral, muy buenos en suelo. Lo que tú quieras, pero cuando... Pero llegas afuera de stage y una espada como esta, que es un muro increíble e impenetrable, pues no puedes pasar de ella. Ha sido una lástima, porque ha sido el único momento en el que Daemon se ha encontrado en esa situación. Yo no sé qué tipo de comeback podría haber hecho, pero ese side B lo tenía que tirar sí o sí para acercarse lo suficiente a lo menos para luego tirar a otra cosa. Hombre, ¿tenías alto? Creo que tenías alto. Podría haber esperado y volver muy por abajo y después hacer el Soryuken por abajo en el salto. Sí, sí. Si hubiese tenido el salto, yo no estoy muy seguro en lo visto, pero... Ha sido un poco lástima, pero bueno, muy bien por Kiro, obviamente. Sí, sí, sí. Sí, buenísima. Ese muro va a ser increíble. Sí. Pero, o sea, hasta llegar a la última stock, o sea, hemos visto un match muy, muy, muy bien. Sí, muy bien, porque de repente explotaba a Ryo a Lucina, de repente a Lucina explotaba a Ryo. Sí, sí. Y ha llegado un momento en el que se han ido fuera y pues Lucina lo deja ver. Pero bueno, ahora empezamos la segunda partida. 0 a 1 para Kiro. Así que ahora veremos a ver si se ha adaptado bien. Bueno, bien, ¿no? Porque estaba bien adaptado. Lo que pasa es que ver si ha aprendido cómo volver o alguna forma de comerse en lo que se ha conocido. Pero por ahora vemos a Daimon que prende a las pilas. Bastante dominante por ahora. Ahora ya no. Sí, la verdad es que está cambiando muy, muy, muy el sentido de la partida en un segundo. Sí. Daimon que estaba por ahí spameando el Focus Attack y la bola rojita y Kiro como se queda en la plataforma como, bueno, bueno, cuando te mines de esto ya bajaré, ¿vale? Si, por los ataques puede tanquearse el golpe, a no ser que tenga mucho porcentaje. O era no, vale. No me gustó eso. No sé hasta qué punto se puede tanquear daño. A lo mejor cuando pasan un 100% de daño ya no... Sí, creo que se ha equivocado con el input. He intentado leer el... No puede ser que se ha equivocado con el Shurio que quería hacer, ¿eh? Bueno, no estoy muy seguro. A lo mejor quería romper el escudo y le he hecho para el otro lado. Quería leerle el romp. ¡Uy, uy! Se suñor que le va a dejar a 26%. A mí me hace... ¿Veremos el muro de Kiro? Sí, pero la verdad es que con el Focus Attack no tiene nada de miedo en tirarlo, Daimon. Sí, porque al final es un golpe que te puedes tanquear de gratis. Y si no haces mal el otro, pues comes tú. Sí, la verdad es que tiene un buen juego de Focus Attack. La verdad es que en los Kens casi casi yo no veo mucha gente que lo utilice mucho. En el Smash 4, por ejemplo, sí que había más Ryus. ¡Oh, no! ¡Sheal Break! Pero bueno, 153. Es factible, se lo puedo comer. Se ha sacado 62 de daño en una vida. O sea, yo lo veo bastante bien. Sí, muy mal por Daimon, pero bueno. Bueno, aún tiene la partida por delante, pero... ¡Ojo, ese counter no te echea el counter y se va para el pozo! Y en un momento tenemos a Kiro con la lead. Kiro, madre mía, que dice... Yo no quiero nada de esto. Déjame hacer mis Twitter combos. Yo voy a pasar por Winners. Vamos a ir para la loser. Madre mía. Es el que lo dejo con 66% ya. Vemos que Kiro ahí ha decidido no bajar porque en realidad ya no tiene por qué jugársela. Con dos stocks de ventaja. Al final es más o menos como juega Grau, ¿no? Voy ganando y voy ganando por una stock y no tengo por qué ir al final. Hacer algo demasiado agresivo. Mira, ahí sí que se ha visto más seguro. A Bile, va. Se está moviendo muy, muy bien, ¿eh? Tiene buen movement con Lucina. Sí, ahora mismo Daimon está un poco nervioso. Se le ve. Se lo está jugando como estaba jugando antes. Sí. Es que estando a 150 contra Lucina es en eso que va a llevar por la espalda. Madre mía, señores. Y Kiro que se lleva a la patria bastante consistente. Madre mía, Kiro. Por un momento, la flama de la ilusión para los fans de Daimon ha estado viva, ¿eh? Pero Kiro, el villano, en un momento ha dicho, bueno, señores, dejadme enseñarme mi Lucina preciosa. Y cuando parecía que Daimon estaba remontando poco a poco, ha empezado a hacer la magia de Lucina y... Ha empezado a hacer el muro con piernas. Madre mía. Y no ha dejado pasar ningún ataque, ha empezado a meter de porcentaje daño ese counter que no ha conseguido techear al final. Muy triste eso.